Este gesto que tuvo de agradecer principalmente a autoridades provinciales con esta persona que trajeron desde... ¿Puede ser San Luis? Que se había ido, se quedó sin trabajo. Bueno, lo queríamos compartir y destacar también cosas buenas porque ya hablamos demasiado cosas... Dejamos el dueño del boliche para después. Sí. Dejamos el dueño del boliche para después. También suceden cosas buenas, noticias buenas. Después hablamos con el dueño del boliche, ya nos va a atender seguramente. Estamos con el vice intendente. ¿Qué tal, Carlos Oviedo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días para ambos. Muchas gracias por ser tan tolerante y darme esta oportunidad para poder dialogar con ustedes. Espero que tengan un excelente inicio de semana y seguramente con muchas novedades. Carlito, queríamos hacer una videollamada con ella y con vos, pero bueno, a ver si tenemos mañana la chance de grabar esta tarde para escuchar también el testimonio de la odisea que habrá pasado esta señora, ¿no? Esta joven. Exactamente. En realidad es una historia de vida, la cual obviamente es una familia conocida de esquina, fundamentalmente el papá de Erika. y nos tomamos contacto como tantas veces diariamente tenemos personas que se acercan con distintas problemáticas. De hecho, recién recibimos un mensaje de otro joven que está pasando por una situación parecida, que ya nos escribió y bueno, veremos qué podemos hacer por él. Siempre somos optimistas. Y en este caso la mamá de Erika, la señora Ramona García, fue la que se acercó, la que nos contó la historia, la que nos contó lo que le ocurrió a su hija. Y a partir de ese momento, bueno, empezamos a pensar distintas alternativas para que ella pueda volver a su casa ante el triste episodio que le ocurrió en el lugar donde fueron a trabajar y que por consiguiente inesperadamente muere su esposo, digamos, por una cuestión inesperada y que, bueno, le cambió totalmente la vida. Su esposo también era de esquina y bueno, desde allí empezamos a interiorizarnos en la idea. Su mamá fue, nos visitó muchísimas veces. Hay días que se la veía muy bien, hay días que se la veía muy triste y bueno, nosotros no podíamos ser indiferentes tampoco a lo que le estaba ocurriendo. Y por ahí los chicos que me acompañan y colaboran todos los días conmigo ven que por ahí escribimos y enviamos muchas notas. Esas notas muchas veces son respondidas y otras veces no. En este caso, solo bastó enviar por WhatsApp la foto planteando la situación de Erika y de su hijo Fabricio e inmediatamente tuvimos respuesta y empezamos entre todos a idear distintas alternativas. Entre ellos también yo quiero agradecer porque no mencioné que una empresaria de esquina que hace este tipo de traslado ofreció los servicios para poder traer a Erika y su hijo y puso a disposición el servicio sin que nosotros le paguemos en el momento. Dijo que como se podía o como se facilitaban las cosas posteriormente ella nos habilitó la posibilidad de pagar el traslado. Y me parece también que esto vale mucho porque ella creo que se movilizó también por esta historia. Así que también quiero agradecerle, estoy hablando de Carola Sabatini, agradecerle públicamente este gesto y muchos gestos que tiene porque no es la primera vez que ella no pregunta si tenés el dinero o no para hacer un traslado, para llevar un enfermo o para trasladar un cuerpo. Siempre está a disposición y considero que también tengo que dar su nombre porque era una de las alternativas que manejábamos. Y bueno, a través de una nota al gobernador que inmediatamente fue derivada al ministro Horacio Ortega, al cual no lo conozco personalmente. Inmediatamente se derivó al asesor ministerial Daniel Tello, al cual tampoco conozco, solamente por comunicación telefónica. y con él empezamos a idear las alternativas. Él hizo las gestiones personalmente a la provincia de San Luis, al municipio de San Martín y de hecho el doctor Waldo Tessi fue el que nos ayudó desde la provincia de San Luis para poder hacer posible este reencuentro y el regreso de Erika y su hijo a Esquina. Más o menos dos meses duró todo el trámite porque la provincia de San Luis tenía un sistema muy estricto de autorización de permiso. Se tuvieron que hacer todas las distintas gestiones hasta que finalmente se otorgó el permiso. Inmediatamente, por ahí no se esperaba que, por ejemplo, que tal día se diera el permiso. Esto fue automático, una vez que se gestionó, se otorgaban un día y había que viajar. Entonces Daniel, al encontrarse también con el problema que muchos transportes no querían hacer el traslado, decidió hacerlo en su propio vehículo particular, acompañado por un co-equiper, un co-piloto que es José Luis Barrios. Y juntos viajaron más de 36 horas, más de 2.400 kilómetros para poder reencontrarse con Erika y Fabricio y por intermedio del doctor Waldo Tessi. Y eso fue posible en el día de ayer. Y finalmente a las 12 del mediodía arribaron a la ciudad de esquina, luego también de interponer distintas gestiones y ocuparse de un montón de situaciones. El doctor Leandro Ramírez, quien es el director de nuestro hospital, que aparte amanecimos casi, porque el día sábado ellos ya estaban viajando, amanecimos prácticamente haciendo gestiones, porque el permiso salió espontáneamente, luego del tiempo que se esperó, te asignaban horas para el permiso y había que ser rápido y viajar de manera urgente, digamos. Carlos, ¿cuándo había fallecido el marido de esta señora? El marido de Erika falleció el 31 de marzo del 2020 por un episodio de salud que quizás hubiera, por lo que tengo entendido, podía haber sido atendido, pero bueno, ellos como estaban en una zona rural trabajando, aparentemente se complicó mucho el cuadro y posteriormente ocurrió el deceso desde entonces. Y ahí coincide con el inicio de la pandemia. Y ella se queda también sin trabajo allá. Justamente coincide con el inicio de la pandemia. Y ella queda ya varada, no solamente con ella y su hija dentro de la estancia, que después obviamente ella tenía que salir de ahí, de ese lugar, tenía que irse. Y también, obviamente, el cuerpo de su esposo quedó allá, porque la intención también era trasladar el cuerpo de él para que vuelva a su lugar de origen, que es Esquina. Pero bueno, eso quedó para una segunda instancia. Veremos después cómo podemos ayudar para que ella pueda también cumplir con esa responsabilidad que le quedó por delante. Pero desde entonces hasta ahora fue imposible. Su mamá anduvo mucho tiempo golpeando puertas, hablando con las autoridades locales, pero por ahí molesta un poco que pareciera que hay recursos o presupuestos para cosas que no son, que no tienen que ver con las cuestiones humanas. Y a mí en lo personal me molesta, porque a todos nos puede pasar y nadie estamos exentos de pasar por circunstancias como la que le pasó a Erika. Y entonces yo te aseguro, Eduardo y Fiorella, que llamé tantas veces que seguramente habré molestado también en alguna oportunidad para que esto se haga realidad, porque siempre me puse en el lugar de Erika y de su hijo, aparte de la desesperación que tenía su mamá, que seguramente le transmití a ella. Y en verdad, a pesar que no la conozco a Erika, o quizás la conozca, o quizás alguna vez nos cruzamos por esquinas, me pareció también muy valiente todo lo que ella ha tenido que soportar y ha tenido que aguantar a tanta distancia de su familia, digamos. ¿Cómo hizo en esos meses para mantenerse? Y ella evidentemente todavía no tuvo una conversación personal con ella, pero obviamente muerto el peón de la estancia, lógicamente le pedían que se vaya del lugar. Y esa era la desesperación de su mamá, aparte ellos estaban en un lugar que se llama, que es el departamento Paso Grande, que sería como una sección rural del municipio de lo que es San Martín, provincia de San Luis. O sea que ella transitó mucho tiempo en estado casi de desesperación. Por lo cual, aparte de ello también, todas las disposiciones sanitarias que eran sumamente estrictas en la provincia de San Luis, que también ha impedido que el trámite, por lo menos del permiso, lleve casi un mes. O sea que... y aparte las alternativas de, por ejemplo, servicios que ofrecieron para traer desde Corriente y después, por ejemplo, confirmaban que no podían hacer el viaje y por eso también llevó a la decisión de Daniel Telo de el viernes terminar de trabajar, organizarse y el sábado partir a la provincia de San Luis para poder llegar a las 12 del mediodía a la ciudad de Esquina. Creo que una historia de vida que yo misma la redacté y sentí la necesidad de publicar, no para hacer ningún tipo de publicidad porque no me interesa y como siempre digo a todas las personas... Carlos, ¿Daniel salió desde Corrientes a San Luis? Daniel fue el mismo asesor del ministro, del ministro Horacio Ortega, el ministro de Coordinación y Planificación de la provincia de Corrientes, fue el que fue personalmente a repatriar a Erika. Él personalmente terminó de trabajar el día viernes y emprendió su viaje a la provincia de San Luis y conjuntamente con su co-equiper José Luis Barrios y han llegado después de 36 horas de viaje, más de 2.400 kilómetros, a nuestra ciudad ayer a las 12 del mediodía para dejar a Erika en su domicilio. Realmente muy valioso lo que hicieron porque a la mayoría de ellos no los conozco, salvo como dije en la publicación al doctor Valdez, al doctor Ramírez, no lo conozco a Daniel, no lo conozco a José Luis, no lo conozco al doctor Waldo Tessi, que fue una persona que es el primer, un desconocido que trabaja en el gobierno de la provincia de San Luis, que se hizo carne el problema de Erika y que la llamó, que la contuvo, que la escuchó y que la ayudó y que la retiró del lugar donde ella estaba para lanzarla a lo que es el municipio de San Martín para que pueda llegar ahí Daniel y realizar su traslado. De hecho hay una foto donde ellos se encuentran en un lugar y están todos juntos y ese fue el momento del reencuentro de todos en ese punto de encuentro. Y de allí obviamente partieron hacia esquina. Me comentó también Daniel que le causó mucha movilización escucharlo al hijo de Erika que tiene solo tres años con respecto a que su papá no venía y todo eso. Durísimo. Bueno, Carlos, era para mencionarlo, a todos nos tocó, así que un abrazo grande, ojalá que estén bien ya a partir de ahora, por lo menos en su tierra, más allá de que no va a tener a su marido, pero ya con el hijo, la abuela también, así que te mandamos un abrazo y gracias por compartir esto. Bueno, muchas gracias, disculpen mi emoción, pero bueno, creo que la función pública tiene que servir para esta situación y otras tantas que se presentan todos los días. Si nosotros no somos humanitarios los que estamos en la función pública, lamentablemente tenemos que dedicarnos a otra cosa. Yo soy muy crítico con eso, por eso pasamos tantas horas colaborando con la función o trabajando en la función que nos designó la gente, y no se trata de una cuestión económica, porque acá se optimizaron todos los recursos para poder dar una solución. Se trata de tener una actitud, de tener los gestos de humanidad que amerita en cada situación, y también quedarnos tranquilos que pudimos hacer algo por esta conciudadana, que mañana puede ser la que nos tienda a la mano y nos ayude en cualquier otro tipo de situación parecida o ayude a terceras personas. Y es un poco el mensaje que nos deja esta historia. Así que aprovecho la oportunidad para agradecer el espacio y enviarle un fuerte abrazo. Gracias, Carlito. Un fuerte abrazo. Pasó el viceintendente justo, mirá, a las 12. Se emocionó ahí, por eso traté de hablar yo un poquito, pero duro, ¿no? Lo bueno es que ya está acá en esquina, a ver si podemos visitarla.